y mira cómo está esto mira cómo está esto de carro todo el mundo le da por salir al mismo tiempo allá adelante lo mismo tengo que hacer y así hay una vez a lo mejor el de más adelante está despejado pero quién sabe después que uno llegue allí ya no está tan despejado imagínate que no sé para el clavo del cielo le cae el martillo o para el martillo el cielo le cae el clavo pues a mí me va a caer el martillo para que me den la cabeza tremendo tráfico mira papi está desalojado hasta allá no es ese que está ahí vamos a ya están al ponerla verde pero este está al lanzarse ahí viene uno te lo hago ya hace falta que pongan la flechita para allá y ahora que él quiere cruzar por acá ahora le pusieron una lúgula y vienen los carros de acá sí que pusieron los dos al mismo tiempo pero mira está aquí este sí se puso el que te va a entrar por acá no no va a seguir allí mira este síntoro por acá ah mira ahí viene vamos 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 ahora o nunca no no esto es jajaja ahora sí Al fin, ya